Amigos de todo el país y del mundo, bienvenidos una vez más a que estamos, seguimos recorriendo la Argentina y es el turno de la provincia de Chubut. Estamos en Puerto Madryn, un lugar realmente espectacular. ¿Cómo está llegando todo? ¿Cómo me escuchan? ¿Cómo me reciben, amigos? Perfecto, perfecto te recibimos. Bueno, bueno, qué alegría volver a encontrarnos después de un buen fin de semana. Aquí estamos nuevamente en este día maravilloso, un día realmente muy lindo. Se ha anulado un poquito, pero la temperatura es más que agradable, es el 24 grados y como siempre ocurre aquí en Madrid, hay un poco de viento, no demasiado, pero hay viento y estamos pegadito al agua, pegadito al mar argentino, que en este momento está bajando el agua, está bajando la marea en un rato aquí donde estamos, va a subir, ya lo hemos visto de este lugar y, bueno, se puede apreciar cómo sube el agua. Pero estamos desde otro lado, desde otro sector, donde detrás de mí van a ver todo lo que es la ciudad de Puerto Madryn, una ciudad que ha crecido muchísimo y que de a poquito se va acercando a los 100.000 habitantes. Una historia también de muchos años, está muy cerca de cumplir 150 años, tiene 147, fue fundada el 28 de julio de 1865. La historia cuenta que venían unos galeses, 150 aproximadamente, recorriendo estas costas, buscando un futuro, buscando un porvenir. Venían el velero que se llamaba Mimosa, Carla, se llamaba Mimosa el velero. Imagínate, 150 galeses que venían arriba tomando cerveza, estaban como locos y se llamaba Mimosa el velero. ¿Sabes cómo estaban? Empobrecidos. Muchachos. Bueno, llegaron aquí, llegaron a estas costas y empezaron a crecer, empezaron a fundar este lugar que lo veían con mucho futuro, con muchas posibilidades y esa historia fue creciendo. Cuando llegó el ferrocarril que lo unía contra el EU, que le permitía un acercamiento más con ciudades más grandes, eso fue poblando esta región, se llenó de inmigrantes extranjeros, galeses por supuesto que ya había, había españoles, había italianos y también los criollos que de a poco se iban acercando a estas tierras. Y aquí, con el correr del tiempo, se fueron desarrollando varias plantas industriales realmente importantes. Este es un polo industrial muy grande, muy bueno y que ha crecido mucho. Es uno de los atractivos que tiene este lugar, como así también. También, el tema pesquero, lo que es la pesca, lógicamente tenemos el mar aquí, provoca que haya muy buena pesca y que se pueda trabajar en la pesca. Y también, ni que hablar del turismo, que ha crecido tanto. Y que todos los años es bueno recordarlo que aquí se puede venir en cualquier momento, no es que hay una etapa, no es septiembre, no es octubre, no es fin de año, ni vacación, ni invierno. Durante todo el año se puede venir porque aquí hay, además de ballenas, hay por supuesto todo tipo de fauna y ni que hablar de los pingüinos. Pero a propósito también de los lobos marinos, quería hablar. ¿Por qué? Porque esta mañana, mis amigos, presta atención Carla y Nicolás, esta mañana estuve haciendo buceo con lobos marinos. Si había algo que me faltaba todavía hacer por estas tierras, era buceo con lobos marinos. Metí unos cuantos metros debajo del agua y estuvimos ahí. Sí, sí, sí. Estuvo bueno, Carla. Estuvo muy bueno. La verdad que estuvo muy bueno, nos levantamos bastante temprano, pero valió la pena, hacía calorcito, el día estaba espectacular. Nos metimos al agua. Bueno, pero después les voy a contar algunos detalles porque va a venir una persona que es especialista en esto y nos va a contar cómo eres con las imágenes. Seguramente vamos a aprender y nos vamos a divertir mucho, por lo menos hoy por la mañana nos entretuvimos bastante. Porque además del buceo también hicimos un poco de snorkel por la superficie. Pero también vamos a hablar de la cocina. Vamos a ver cómo nos recibe Chubut, cómo nos recibe Puerto Madryn, con la comida típica, característica, que tiene que ver con el mar. También vamos a hablar, por supuesto, de lo que tiene que ver con la historia de este lugar. Vamos a hablar mucho más. En fin, mis amigos, tenemos muchísimo para compartir con todos ustedes. Están llegando las imágenes, ¿está todo bien, Carla? ¿Se escucha bien? Todo perfecto. Perfecto, se te ve perfecto, espléndido. Se ve que Puerto Madryn se está haciendo mucho bien. Sí, la verdad que me está haciendo... Tengo que empezar a viajar un poco porque estoy viajando poco últimamente. Estoy viajando, estás comiendo poco también. Tengo que viajar un poco más. Sí. Sí, la verdad que sí. Nico, me preguntaron por vos por qué no venías acá a Puerto Madryn, porque se enteraron que no habías venido nunca y querían invitarte, querían que vengas. Después, pasarles mi correo, mi teléfono y recibo, pero muy gustoso, esa invitación. Bueno, bueno, yo te digo que este es un lugar ideal para venir con chicos. Es un lugar ideal para venir en pareja. Es un lugar ideal para venir solo. Es un lugar ideal para venir, mis amigos, porque hay tantas cosas para hacer. Hay tanto día tras día. Hay gente que viene y dice, no, me quedo un día. No, olvídate, un día no alcanza. Vengo dos, no, no te alcanza. Tres, no te alcanza. Hay tanto para hacer que no te alcanza. Entonces, hay que venir, hay que aprovechar y eso permite que uno pueda venir varias veces. ¿Por qué? Porque si uno viene, por ejemplo, en septiembre, puede ser que tenga suerte y que las ballenas estén en el centro. Ahí pegadito al moche, como me ha tocado alguna vez venir y las vi ahí nomás. Si no, va a Puerto Pirámides, hace la excursión y las ve perfectamente como lo vamos a hacer mañana. Y si no, desde aquí, bien temprano, se toma una lanchita y se va a hacer buceo o esnorque con lobos marinos. Realmente se puede hacer tantas cosas. Es maravilloso. Sí, Nico. Por las noches, ¿qué temperatura hace en esta época? Bueno, anoche, yo llegué anoche. Aquí estaba agradable, hacía 20 grados cuando arribamos. Refresca un poquito. Estamos en la época más cálida. Ahora, hemos estado aquí en invierno y la temperatura es fresca. Podemos hablar que se acerca, que por supuesto es menos de 10 grados, 3, 4, 5 grados. Tengo entendido, no sé, acá los muchachos me dirán, yo creo que acá nieve no tenemos, no hay nieve, no hay nunca nieve. Pero sí frío, lógicamente. Pero me ha tocado venir en invierno y es frío, pero nada grave que pueda tapar un buen abrigo. Pero la verdad que por eso te decía, Nico, se puede venir en cualquier época del año porque es maravilloso. Y les digo, si vienen, no dejen de venir para este lado, del otro lado de la ciudad. Allí detrás de mí está, a mi derecha está el centro donde están los grandes edificios que se pueden ver que están permanentemente en crecimiento. Reitero, casi 100.000 personas viven acá. Y después se van a ver todas las casas. Y hay muchas casas también que, por ejemplo, ahora no están ocupadas, pero gente que viene durante el fin de semana, que viene a pasar un fin de semana largo o en el verano. Hay muchas casas de veraneo. Las playas son realmente muy, pero muy lindas. Amigos, está planteado. Hoy no se puede mover de su casa, no se puede mover de la oficina. Tienen que quedarse mirando Vivo en Argentina porque tenemos un programa espectacular. Bienvenidos a todos. Comienza el show. Ajustense el cinturón de seguridad. Esto es Vivo en Argentina para todo el país y para todo el mundo. Es un placer estar nuevamente con todos ustedes. Gracias.